Chirle, ¿por qué no quieres que viajemos en el bus donde trabajas? Porque... Porque hay mejores empresas de transporte. Además, nosotros no tenemos buscama. Bueno, pero no importa, es un viaje corto y si hay descuento, mucho mejor. ¡Claro! Sí. Mira, tú puedes ir como de ramosa y cuando lleguemos al lugar ya te quedas con nosotros. Ahí está. Claro, hermanita. Así vemos cómo trabajas. No, no. ¿Por qué no mejor vamos a otro lugar y nos vamos al norte? No, no, Chirle, yo ya tomé una decisión y aquí se hace lo que yo digo. Así es. Ok, nos vamos al luna buena y punto. Pero, pero nada, hijita, ya se ha escuchado a tu padre. Y acá se hace lo que él dice. Sí. ¿Ah? Para eso estoy yo, mi amor, para hacer respetar todos tus pedidos. Gracias, rey. Bueno, terminemos de comer y hacer maletas. Vamos. Nos vamos en un par de horas, ¿sí? Un par de horas. Un par de horas. Grace, estoy en problemas. Ay, ¿otra vez un retraso? Ay, no. Mi papá quiere que nos vayamos los cuatro a la una buena este fin de semana. Ay, qué bonito. Pero, ¿por qué es un problema? Porque quieren irse en el bus donde trabajo. ¿Y? Que si viajamos en ese bus y mamá se va a enterar de algo que no le va a gustar nadita. ¡Nos vamos al terminal! Suba, suba, suba. Ay, no. No, 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 papá. Me siento un poco malo del estómago. No, no, hijita. Tú vas, sí o sí. Luego te buscamos algo para el dolor. No, 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 no. Chirla y para un simple dolor, no te vas a perder un fin de semana de una buena. Sube, ya se te va a pasar. Ya, deja, sube. Dale, dale, dale. Súban, súbanse. Eso. Bienvenidos, pase. Bienvenidos. Gracias por estar bienvenidos. Adelante, por favor, buenos días. Adelante. Buenos días, pasen. Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante, pasen. Adelante. Adelante, pasen. Ya, pasen, por favor, buenos días, adelante. Pasen, pasen, pasen. Pasen, buenos días, sí, sí. Sí, adelante, pasen. ¡Usa, qué bonito, qué elegante, qué grande! ¡Uy! Yo me siento acá, al lado de la ventana. ¡Qué grande, papá! ¡Uy! Oye, cama, acá puedes sentir a la pierna, para que se relajen mis varices, si no se me echan los pies, tú sabes, tú escuchas. ¡Uy, qué bonito, qué bonito! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Mira, mi hijita, tan linda, qué lindo! ¡Hola, mi amor! Este huevo duro se pasa. Se pasa de huevo frito. ¿Qué pasa? Mira afuera. ¡Uy, ese es Shirley! ¿Y qué hace con ese muchacho? Se están besando, papá. Ya me di cuenta. Antoniante, escúchame. Hay algo que tienes que saber. No me diga que el cine de Cañete... No, no, no. Mis papás y mi hermano están en el bus. No juegues así. No, no te estoy jugando. Ya le has dicho que yo soy tu... No, para nada. Así que, pórtate bien. ¡En este momento esta chica me va a escuchar! No, espera, espera. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a pedirle aplicaciones. No, no, reina. Shirley está trabajando. La puedes meter en problemas. No te das cuenta. ¡Ya se metió en problemas chapando con ese monstruo! Piensa antes de actuar, reina. Si algo he aprendido del mundo empresarial es a tener el control. Mejor espera que se acerque y luego le preguntamos. Disimuladamente. Disimuladamente. Sí, señora, ¿en qué la puedo ayudar? Sí, señorita. El cinturo creo que se ha atascado un poquito. Ya, ya yo le ayudo. ¿Me puedes aplicar que estás chapando con ese troll? ¿Me viste? Todos te vimos, Shirley. ¿Qué tal chapa, hermanita? ¿Me puedes explicar qué hacía chapando con ese terramostro? Mamá, por favor, estoy trabajando. ¿Ah, sí? ¿Es un rato que estabas? ¿En recreo? Mamá, si el supervisor nos ve discutiendo, me pueden despedir. Ah, es tu nuevo enamorado, ¿no? Buenas tardes, señor Cortés. Buenas tardes. ¿Qué es el supervisor? ¿Todo tranquilo? Buenas tardes, señor Cortés. Buenas tardes, señorita. ¿Ya dieron las instrucciones de seguridad? Es lo que íbamos a hacer justo ahora mismo. Proceda, señorita González. ¿Qué te pasa? Mis papás nos vieron. No, seguro que tu papá me quiere matar. Mi papá no es tonta, pero mi mamá sí. No, ¿y ahora? Estamos a salvo hasta llegar a Luna Buená. Pero creo que va a ser nuestro último viaje juntos. Atención, por favor. Si durante el viaje hubiera una baja presión en la parte posterior del bus, unas mascarillas como estas caerán delante de ustedes y deberán colocársela de esta forma, tanto en la nariz o en la boca, y colocarla liguita al gusto. Recuerden que este bus también cuenta con la bolsita salvadora para ser usada en caso de mareos. Pueden ubicarla en la parte delantera de su asiento. Solo tienen que abrirla así y liberarse. Esas fueron nuestras instrucciones de seguridad. Nuestra empresa de transportes agradece su gentil preferencia. Mi nombre es Shirley González Pachas y mi compañero es... Anthony Pichilingüe Manicero. Y los acompañaremos hasta la ciudad... ¡Paren el bus! Reina, reina, reina. ¡Paren el bus! Reina, tranquilízate, por favor. ¿Cómo me voy a tranquilizar? ¿No se escucharon el apellido? ¡Pichilingüe Manicero! ¿Pero qué tiene de malo? ¿Cómo que tiene de malo? ¿Cómo que tiene de malo? ¡Oh! ¡Paren el bus! Reina, ni siquiera hemos arrancado. ¿Para, por qué me haces esto? ¿Cómo que por qué, muchacha? ¿Cómo puede estar con ese pichilingüe Manicero zombie? Señora, con todo el respeto que usted se merece... ...dígame, ¿cuál es el problema con mi apellido? ¡Cállate la boca, oye! ¡Moticuco! ¡Paren el bus! ¡Reina, reina, ni siquiera nos hemos movido, reina! ¡Paren! Por favor, señores, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Todo está bien, señor Cortés. No, nada está bien, señor Cortés. ¿Qué ocurre, señora? Señor Cortés. Este terramostro estaba besando a la terramosa. ¿Es eso verdad, señor Pechilingüe? Pues... ¡Canta! ¡Dile la verdad! Fue un piquito, nada más. Los piquitos van en contra de la política de la empresa. Y eso, usted lo sabe muy bien. Está bien, señor. No volverá a pasar. Por supuesto que no volverá a pasar, porque usted ya no trabaja aquí. ¡Bien hecho! ¡Está despedido! ¡Bien hecho! Y usted también, señorita González. ¡No, no, no! No despide a mi hija. ¿Por qué? La señorita también está en falta. Señor, no. Ella no tiene la culpa. La ley es igual para todos en esta empresa, señorita. Gracias, mamá. En cuanto a ustedes, sé que viajan con pases de cortesía porque son familiares de una trabajadora. Pero como la señorita González ya no trabaja aquí, ustedes tampoco pueden gozar de esos pases. Así que, por favor, bájense. ¿Ya hace esa pedida, Cortés? Adiós, Luna, guaná. Adiós, trabajo. Arruinaste las vacaciones, reina. ¡Chirle! ¿De qué estamos hablando? ¡Eh! ¡Es un momentito! Tú, pichilingüe, no vas a ninguna parte. Tú me tienes que explicar muchas cositas. Sí. Camina, no vas a ir. Camina. ¡Chirle! Camina, no vas a ir.